Una ya tiene una edad y después de estos años he aprendido algunos trucos para gastar menos en la luz. Por ejemplo, cambiar las bombillas tradicionales por unas de LED, aprovechar el calor residual del horno o programar la lavadora en los tramos baratos de la luz. ¿Pero hay algo más que puedo hacer para ahorrar? ¿Le puedo hacer una preguntita de la factura de la luz? ¡Ay, madre! ¿Tú tienes claro qué hay que hacer para ahorrar en la factura de la luz? Desenchuparlo todo mientras lo utiliza. ¿Sabéis qué hay que hacer para ahorrar en la luz o no? Bueno, sí, lo de poner la lavadora a las 3 de la tarde y esas cosas. Yo creo que es por las noches cuando estamos durmiendo. Por las noches y la hora de la siesta, tengo entendido yo. ¿Ahorra mucho en la luz? Nada. Nada. Desconectando las cosas para que no se quede el piloto. Poner lo que son los electrodomésticos fuertes como la lavadora, secadora, por las noches. Ir afuera a comer. No hay manera de ahorrar. No hay manera de ahorrar. Hola, Samantha. Oye, Álvaro, te llamo por una cosa. A ver, a ver. Me acaba de llegar un facturote de la luz y necesito que me ayudes un poco a ahorrar. Vale. Bueno, me siento porque me llaman muchos amigos por este mismo tema, o sea que estaré encantado. Oye, pues te vienes a mi casa. Te invito a que te vengas. Álvaro. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Adelante. Muy bien. Gracias por venir a mi casa. A ti por invitarme. Bueno, supongo que por aquí es por donde podremos empezar a que me ayudes a ahorrar en la luz. Perfecto. Qué maravilla. Muy bien, me encanta. ¿Te gusta? Vale. Sí, sí. Gracias. Mira, vamos a empezar por la nevera, el congelador, que imagino que estarán por aquí integrados. Sí. Vale. Muy bien. Vale, ves, por ejemplo, aquí lo que yo haría mejor es en verano A4 y en invierno la solemos tener entre 5 y 6 grados. ¿En invierno más? En invierno, como hace más frío. A menos temperatura, claro. Claro, puede subir la temperatura, entonces el compresor sufre menos, gasta menos y vivirá más. Y los alimentos siguen igual de conservados. Vale. Congelador. Vaya, por Dios, cómo lo viera esto mi padre. ¿Qué? Eh, aquí podemos ahorrar muchísimo dinero. Sí. Pues el principal error que cometemos como familias en España es tener la temperatura muy por encima de lo que necesita. Porque en lugar de tenerlo a menos 18, menos 16, lo tienes a menos 24, ¿vale? Demasiado. O sea, está enfriando más de lo que necesita. Simplemente por cada grado estamos ahorrando entre 5 y 8 puntos. Digamos que aquí siempre… ¿5 y 8 puntos? O sea, un 5 y un 8% de la electricidad del congelador. ¿En cada grado de temperatura? Pues tranquilamente al mes puede superar unos 5 euros. La tele. Siempre está en stand-by, ¿vale? Tiene la lucita esta roja. Me estoy dando cuenta de que tengo esto enchufado aquí que no hace falta, ¿no? Por ejemplo. Exacto, aquí tenemos la consola del juego, la tablet, el móvil… Hay unas regletas que tienen un interruptor con una vocecita roja y entonces con el pie, sobre todo que sea grande para darle con el pie porque si no nadie se agacha a apagarlo, lo que haces es matar los vampiros y con eso te cargas un 7% del consumo de los vampiros. Los matas a los vampiros, ¡papto! Un 7%, sí, sí. Me encanta, digamos, la forma que tienes de, digamos, de acondicionar la calefacción en tu casa. ¿Por qué? Porque combinas las tres cosas que para mí son fundamentales. El ventilador, que es genial, que nos permite recircular la temperatura al menor coste. Luego, el aire acondicionado, porque al tener una casa soleada, pues siempre necesitas una ayuda para enfriar o para calentar rápidamente la estancia, ¿no? Y la calefacción, que me ha parecido ver el termostato al entrar, ¿no? Está aquí, vente. Bien, lo tienes bastante bien, por ejemplo, sí. Entonces, digamos, lo importante es que las familias controlen y gobiernen la calefacción a través de un programador, porque por cada grado de temperatura que subas en invierno o que bajes en verano, te puede llegar a consumir hasta un 8% más cada puntito. Cuando administras esto, consigues rebajar la factura del gas, que es un 18%, casi a la mitad. Entonces, es muy importante, pues una vez más, entenderse con el termostato, igual que con las neveras. A ver, ¿dónde está la lavadora y la secadora? Mira, la secadora la uso para las toallas, eso sí. Perfecto. La clave está en llenarlas lo máximo posible. La llenas más y el coste por kilo de lavado o de secado baja. Es como si en un coche van cinco personas en lugar de ir... Pero a mí a veces me da como miedo llenarla mucho, por si no lava bien. ¿Sí? No, lava bien. Lava igual. Sí, sí. Pero lo importante es llenarla. Vale, ok. Y luego, otra cosa muy importante, para ahorrar luz en una casa, lo importante es evitar siempre las tarifas punta. Ya. ¿Sabes? Claro, hay que intentar poner las lavadoras y las secadoras cuando más barata nos sale la luz. Si estás en el mercado libre, ¿también tienes que programar la lavadora? No, no, no. No, ¿eh? En el mercado regulado, el de los tramos. Vale. Voy a ir apagando luces, Álvaro, que te las había encendido. Sí, porque esto... Para que lo vieras bonito, las apago. Fenomenal. Y me encanta que se puedan apagar todas de golpe desde un solo sitio y te felicito también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. A ti, nos vemos otro día. He aprendido muchas cosas, ¿eh? Es un fenomenal. Uy, me ha encantado ver tu casa, de verdad. Cuando me eche mi mujer de la mía, me instalo aquí a leer tranquilamente. Me ha encantado todo lo que me ha contado Álvaro, porque con los trucos que me ha ido explicando, no solamente voy a ahorrar unos euritos en la factura de cada mes, sino que además voy a estar cuidando el medio ambiente. Así que me he decidido, voy a hacer un cambio de chip y, bueno, modificar algunos hábitos, como por ejemplo, no dejar los aparatos en stand-by. ¡Gracias!